Este libro se llama Síntoma y Margen y es una compilación de artículos de psicoanálisis pensado para la divulgación, digamos, de los temas. Y se va a presentar hoy en el Facebook de la editora cultural Fueguina. Vamos a hacer una entrevista a las 6 de la tarde, así que bueno, todos los que quieran conectarse lo podrán ver ahí. ¿Qué tan importante fue el apoyo de la Secretaría de la Cultura de la Provincia? Fue muy bueno, fue muy importante, porque bueno, a pesar de las demoras, ellos siempre estuvieron, digamos, pujantes para que esto salga, bueno, y finalmente se pudo llevar adelante. Es también súper importante que la Secretaría lo pueda difundir, porque ellos, digamos, lo hacen, lo acercan a muchas instituciones del Estado, como escuelas, por ejemplo, otro tipo de instituciones también culturales, así que es fundamental. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el libro que vas a estar presentando hoy? Bueno, el libro, como te decía, es una compilación de artículos que en algún momento salieron en el diario Prensa, un diario local, en el cual yo durante algunos años estuve escribiendo periódicamente, y bueno, después resulta que me di cuenta que tenía varios artículos, decidí compilarlos, los llevé a la editora, los charlamos y bueno, y tomó la actual forma de libro que hoy tiene. Sí. ¿Este libro abarca la psicología en su totalidad o busca alguna particularidad? Terminó conformándose con varios capítulos en los cuales se reúnen, digamos, los tópicos principales de los artículos. Mayormente, algunos de los capítulos, por ejemplo, tienen que ver con educación, otros con temas de lazo social, ¿sí? O hay un capítulo sobre autismo, hay un capítulo sobre violencia, otros sobre adicciones, esos son básicamente los temas. ¿Dónde podemos conseguir, si es que ya está a la venta el libro? Ya está en las tres librerías de la ciudad, disponible para quien quiera buscarlo, simplemente pregunta por el libro Síntoma y Margen y ahí lo puede ojear, lo puede ver y comprar. Y habrán sido unos dos años más o menos, dos años y un poco más que yo escribí los artículos, eso digamos en cuanto a la escritura y después otro tiempo más en toda la tramitación, de compilarlo, corregirlo y toda la edición. ¿Y qué te llevó a realizar un primer libro? Bueno, básicamente yo me di cuenta que tenía varios artículos y que había demanda de esto, porque en psicoanálisis resulta que, bueno, como en muchas disciplinas, los especialistas escribimos para especialistas y yo me formé para eso. Entonces la gente no me entendía y tuve que hacer un gran esfuerzo para traducirlo a un lenguaje un poco más accesible. Creo que en cierta parte el libro refleja eso y, bueno, llena un poco un vacío que hay en lo que es la bibliografía psicoanalítica, lo que sería esto que comúnmente llamamos como divulgación, llegar a la gente que no es puntualmente del psicoanálisis, pero que está interesada en conocer un poco el tema. Gracias.